Hola amigos de Bikes, entonces yo tengo una review de 3-0 Iron Man de Infinity Saga Hola amigos y bueno aquí tenemos esta impresionante figura de Iron Man Y bueno pues es de la marca 3-0 y tiene una calidad espectacular Está fuera de serie amigos, créanmelo, está no tiene abuela Está muy bien lograda esta figura Y bueno viene con bastantes accesorios, vamos a empezar rápidamente con los accesorios Incluye 3 efectos de fuego o de disparo Y bueno tiene 1, 2, 3, 4 pares de manos, o sea 8 Y también viene con sus lanzamisiles Que son estos que se ponen en los antebrazos, ahorita lo vamos a ver Y el efecto de disparo pues se puede poner en las manos Viene aquí con su puerto para que ustedes lo coloquen Y hagan ese clasiquísimo efecto de que está disparando Iron Man Y bueno también se le puede poner en la parte de lo que es los pies También pueden ustedes insertar y poder y hacer que va volando Que están prendidas sus turbinas Viene también con su base, ahorita la vamos a ver Es esta base, lo padre que tiene esta base es que esto es grabado No es serigrafía, no es una estampa Esto aquí si viene grabado, está muy bien Y bueno aquí también esto si ya es serigrafía Aquí ya dice que es el Iron Man Mark Y bueno pues esta la incluye Y a su vez también viene con su, pues que sea como su tripié Para que ustedes lo coloquen y lo puedan poner en acción O como que va volando y no se vaya a caer la figura Y pues ya entrando en materia amigos de la figura La figura tiene un trabajo exquisito Vean nada más que bien les quedó el casco Aparte trae luz Parece que se va a salir de la pantalla Vean que bien logrado está el casco de este Iron Man La parte aquí mecánica No sé si logran ver esta parte de aquí Pero este está como en granitos O sea como si fuera de verdad Porque pues necesitaría engranes para mover los hombros Aquí trae su reactor que este prende Viene con muy bien en dorados En tonos rojos intensos, eléctricos Plata y dorado Vean que buen trabajo de 3-Zero No hay nada que esté fuera de lugar Todo viene de una manera excelsa Es una pintura impecable El molde, vean la espalda Que chulada de figura amigos Y bueno También lo que tiene padre Es que esta tapita de aquí Ustedes la retiran Como están viendo aquí está la tapita Y pueden poner el clásico efecto De el cañón Para que ustedes Para que se vea Entonces esta parte Bueno aprovechando ya las articulaciones Solamente viene muy bien articulado Esta parte aquí Si ustedes la subieran Pegaría Pero 3-Zero pensó en eso Así que ustedes Jalan hacia afuera Y levantan Y eso ya les permite Que tenga más articulación En el hombro Como podemos ver Y bueno También tiene hacia adelante Como podemos ver Y también la armadura Se Lo pueden ustedes Replegar Este panel Es movible Entonces eso también les permite Hacer que esto se mueva Y bueno Pues aquí ya estamos Poniendo a Iron Man En su clásica pose De que está Disparando Es un misil Tan clásico Que ya todos conocemos Y vean que fregón se ve Se ve súper bien Y bueno amigos Pues yo he tenido En mano Y hemos hecho review Una infinidad de Pues de Iron Man De SH Figuarts Y créanme Que nada que ver Con este Las figuras De SH Figuarts Figuarts Son más Débiles Son un poquito Más delicadas Esta se ve Bastante maciza De chopeza Trae bastante metal También trae Mucho Trae también Plástico Sin embargo Si viene con Bastante metal Viene muy bien La articulación Y bueno Ya para retirar También esto Si es que ustedes No quieren Pues tener esta parte Del cañón Ustedes lo retiran Y le vuelven a poner Su tapita Aquí Y ya queda Al tiro Y bueno De este lado También esta parte Es removible Así que ustedes Pueden ponerle Como que estuviera Disparando doble Los cañones Viene muy bien Articulada Como es clásico El 3-0 La parte De la espalda Es espectacular La articulación Vean esto Como la espina La parte del doblez Es algo que Maneja De una manera Espectacular 3-0 Muy buenos movimientos La cabeza Tiene muy bien cubiertos Se ve este detalle De aquí El del cuello Se ve completamente Bien la armadura La rodilla Tiene también doble La pata también Como pueden ver Esta parte Sube Es una figura Muy muy bien Lograda Por parte De 3-0 Tiene un poquito De limitante Con la articulación Hacia arriba Y por qué Obviamente por la armadura Pero esto lo he visto De manera constante En todas las armaduras De Iron Man Siempre Tiene una articulación Muy limitada En la parte De las De las extremidades Por la armadura Sin embargo Pues si Si tiene una Una articulación Decente Ya vimos las rodillas También Abre Viene Esta viene muy rígida Mi articulación Pero bueno Ya es cuestión De irla manipulando Y se va a ir Haciendo cada día Pues más Aguadita Mi articulación Aquí está Y como pueden ver Ustedes Extienden La pierna Ahorita es lo que hice O sea Jale Hacia abajo Y eso hace que se extienda Y entonces ya te permite Tener un poco más De articulación Ya que le da más Espacio A la pierna Hay que volverla a meter Como hice Y ya Pues queda Ya con más Forma humana Por llamarlo así Pero recuerden Tienen que Extender La articulación Y eso ya les permite Lograr un poco No es mucha Pero bueno Si ya pueden ponerlo así Creo que en esta parte Hubiera tenido un poquito De mejor articulación Hubiera estado al tiro Pero bueno Si tiene la suficiente Para lograr poses De acción Y bueno Las manos Como habíamos visto Trae Cambios Y pues Realmente es muy sencillo De hecho Bastante sencillo O sea Nada más Quitan Y vuelven A empujar Y ya queda La mano Ya queda la mano puesta Y ustedes ya pueden poner aquí El clásico Efecto de Iron Man Aquí en este caso No puse una que Si viene Viene sin el puerto Pero bueno Aquí está La mano El efecto Pueden así Como ponerla Como que está Como que va a disparar Si la quitamos Vamos a buscar una Que si tenga puerto Para ponerle El efecto De que Está Disparando Volven A insertar Hacen un poco De De fuerza Para meter La manilla Vamos a ver Ahí está Ya metí la mano Vamos a Vamos a darle Un poquillo Ahí de forma A mi A mi A la mano De Iron Man Y ustedes ponen aquí Ya Empujan Y ya tiene aquí El efecto De Iron Man Vamos a sacar Como hemos estado Diciendo La parte De Para poder girar Ya que lo acomodan Ya lo vuelven a poner Y aquí ya está El efecto Este de que está Disparando Iron Man La Vamos a ponerlo así Para que quede bien Vean Vean Que bien se ve Aquí ya está Disparando Iron Man Obviamente ya con calma Ustedes lo pueden poner En una pose Pues más dinámica Ahorita lo estoy haciendo así Por la cuestión del review Pero vean Que fregonería De Iron Man Pues amigos Esta figura Muy recomendada La va Tiene calidad De un Hot Toys Pero en una escala Más pequeña Sin embargo No es chiquitita O sea Tiene un tamaño Bastante decente Y fácil De coleccionar Porque ya ven que Luego El problema De los coleccionistas Es el espacio Y bueno Pues esta Esta figura Definitivamente No les va a ocupar Mucho espacio Que eso está Bien O sea Me gustó La escala Es una escala Como de 6 pulgadas Pero bueno Vamos a quitarnos De dudas Y vamos a ponerla Vamos a medirla Esta mide 7 pulgadas Y para que te hagan Una referencia Aquí está El Biker Scout Nuestro modelo de siempre Esta es una jugada De 6 pulgadas De Hasbro De Black Series Es una pulgada Más grande Como pueden ver Pues amigos No tengo nada más Que súper recomendársela Es de 3Zero Tenemos 3 meses Sin interés Si la adquieren Envío Con tarifa fija A nivel nacional De 99 pesos Con DHL Y con FedEx Ya saben Somos una tienda De figuras De acción De gama alta Y de bicicletas Pregables Tenemos una tienda En Ciudad de México Seguimos en contacto Y de bicicletas